Hay uno que está yendo a los síndicos Que está yendo a los síndicos a hablar de ti Pero tranquilo, te dice Dios Pon resistencia a todo sentimiento que tenga Y se en el espacio, Dios Que Dios no va a dejar de envergüenza No sé quién es, pero tú sabrás quién es, Dios ¿Qué pasó? Eres tu santo Llena a esta iglesia cada vez más de tu presencia Pon escudo alrededor de ellos Tú eres el que levanta mi otra cabeza Porque con nuestra voz te clamamos, Dios Méternos, envuélvenos debajo de la vida Abaz de lo impotente Diría yo a Dios, esperanza, vida y castillo mío Esta iglesia te dice Dios, te conté a Dios Es en ti Es en ti Espíritu santo Espíritu santo Como que este lugar no es de Dios Pero Dios está aquí Dios está aquí Y cuando tú lo proclames Él te va a escuchar Y cuando tú lo invoques Él va a acudir Porque Él está aquí Porque Él está aquí Está en ti Y déjame decirte Si Dios me manda a decir que no estuviera Te lo decía también Tú me conoces Pero Dios se está peleando por esta iglesia Porque Dios tiene algo mayor para ese pato Y para esta iglesia El lugar de esta iglesia no está en claro en este lugar Este es el comienzo solamente Y lo que Dios ha hablado se va a cumplir Se va a cumplir Pero Dios no lo va a cumplir con muchos Para que la gloria y la excelencia no sean de los hombres Lo va a cumplir con dos o tres fieles Para no darte lo que Él te prometió Él no va a ser con muchos Los muchos vendrán después Pero ya Dios tiene separado el lugar El terreno Tiene todo separado ya Pero no va a ser con los muchos Porque este hombre Dios me dice Que le diga que es tipo de Gedeón Tipo de Gedeón Porque Dios va a callar la boca a muchos en este movimiento Y la gloria le pertenece a Dios ¿Cuántos se han de levantar la patita y adorar la vida? Yo sé que la hermosa se está poniendo recia Y a los que vivimos Adivina presencia de Dios No quieren dar un puta pie Pero no hay gol Se le da espacio a Dios No al enemigo A Dios Que se va a meter en tu espacio Quita la sombra que hay Y el bastón Ya me deciste Llegan varios años poniendo resistencia a ustedes Pero todavía falta Todavía falta Todavía falta Hay gente que no le gusta Que se le diga la verdad Pero la verdad es absoluta Con mucho amor y cariño Pero es absoluta No se vende No se cambia No Por pensamientos de hombre Y libritos de hombre No se cambia Hay una verdad Y es la palabra del Señor Que Dios te bendiga y Dios te guarde Dios te bendiga y Dios te guarde Amén Amén Amén